Cruce de caminos con Isaac Palomares Pues continuamos después de endulzarnos Cati y la boca con el museo del chocolate de Rute Ahora continuamos con el programa y damos la bienvenida a uno de nuestros grandes amigos A don David Calvo que acaba de presentar de nuevo su libro Tramollistas Esas figuras tan importantes en el mundo del teatro sin los cuales sería imposible que se realizaran las obras El libro y un documental creo también Sí, sí, don David Calvo, muy buenas tardes Isaac, Cati, buenas tardes Buenas tardes David Que nos cuentas que acabas de volver a la carga Me gusta verte así con esa fuerza y esa energía Ya sé que han sido tiempos muy duros para todos con esta maldita pandemia Pero tú eres un tío, eres como las pilas Duracell Erre que erre y sigues adelante Sí, la verdad es que ha sido difícil Y todo cuesta, pero todos tenemos que seguir Y todos somos así, todos tenemos esa fuerza interna Y lo que vosotros decís Que tenemos que tirar para adelante Porque es nuestro camino, es de todos Y en este tiempo atrás Como bien decíais Me tuve que refugiar un poquito en mis interiores Y sacar un poco la historia Del documental de Tramollistas Que ahora lo tenemos en libro, por fin Y la verdad es que muy contento Pues me alegro mucho Vuelves ahí a la carga Además, hay un gran personaje conocido por todos Que es el gran Pepe Ruiz Que está mano con mano ahí contigo Fomentando la lectura de este maravilloso libro Pepe es un grande Y tiene una vitalidad tremenda Qué envidia, me da una envidia sana y maravillosa Y con la energía de Pepe Y de todos los compañeros del libro Pues sí que ha salido Pepe está conmigo también Sí que estuvo en la presentación El otro día también estuvimos en varios medios Y ahí andamos Ahí andamos con el libro Muy bien ¿Tú sabes cómo conocí yo a Pepe? ¿Cómo? Dime Pues yo lo conocí a Pepe por el programa Hicimos un programa en Fitur Hace ya algún tiempo Y después del programa Pues nos invitaron En el stand de Guijuelo Nada más y nada menos Fíjate A tomar un poquito de jamón y vino Y allí estaba Pepe Pero es que Pepe cuando le veas se lo dices Antes había estado él En el stand de Cantabria Probando las anchoas O sea Pepe es un festín Pepe es un gran tipo Tengo repaso de planes Sí, sí, sí Pero él sabe dónde va Él sabe dónde tiene que tomar Antes de llegar ahí lo sabe Claro Y a raíz de aquello Pues luego le invitamos al programa Y estuvo con nosotros Y la verdad que es un gran tipo Es un Pues bueno Una de esas caras Del cine Y de la televisión española Que nos ha alegrado tantos y tantos días Como los tramoyistas Como los tramoyistas Tú fuiste tramoyista Yo empecé en el teatro Como tramoyista Como tramoyista Que es técnico de teatro ¿Sabes? Que abarca todos los oficios Desde luces, sonidos, maquinaria Y sí, así es Así es Sí, porque de casta Le viene algo, ¿no? Bueno Ahí va la cosa Sí Lo que pasa Mi familia comenzó Hace muchas años En el mundo del espectáculo Y mis tíos tenían Ciscos en Barcelona Y mis tías estaban En el Teatro Prefe de Madrid Donde estaba el Ministerio de Cultura Y me tocó Me tocó Me tocó De una forma De eso que no te esperas Acabé de servicio militar Y ya, venga A reclutarte al teatro Y me recluté Con José Tamayo Y fíjate Que aprendí mucho En temas de cultura Y no me lo esperaba La verdad Pero me encantó Y cuando entras en esto Entras en una magia Por decirlo así No sé la palabra Pero entras en un rol De que ves algo Que te gusta Y tienes que hacerlo La verdad David ¿Y qué nos encontramos Entre bambalinas En el libro De Tramoyistas La magia del teatro? Mira El libro es Yo quería Yo como cuando estaba detrás Veía todo reflejado Desde atrás Quería contarlo De la otra forma Entonces contado Por actores Como Concha Blasco José Sacristán Juan Diego Jesús Castejón David Muro Bueno, un largo etcétera Pepe Ruiz Y grandes empresarios Entonces Ellos dan el aporte El apoyo A la labor de los técnicos Que yo creo Que no estaba contado Y ha sido todo Quería contar con esto Que todo es una familia Que todo es un engranaje Que el teatro Funciona tanto Con el actor Como con el técnico Todo es un compuesto Y es un lindo homenaje Sobre todo A los años Que yo viví Que eran muy bonitos En el mundo teatral Y el haber coincidido Con tanta figura Del teatro El haber estado Con José Tamayo Nada más y nada menos Eso te tiene que haber Marcado de por vida Esos son recuerdos Muy bonitos Que a veces No sé Ver a don José Como ensayaba ¿Sabes? Que nada Yo me ponía ahí escondido Arriba en el anfiteatro Y era maravilloso Bueno Y los actores han pasado Que no sé Pepe 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 Sancho Pepe ¿Sabes? Cuando el teatro Era más Tenía más esencia Para mí ¿Qué diferencia Hay entre los actores Como eran en aquella época Y lo que tenemos ahora Que están muy mediatizados Por las series Por Netflix Y demás Sí Los actores De antes Yo los veía De otro tipo Ahora como vamos A una gran velocidad Estamos aquí Allí Y tal No sé qué Pero antes yo veía Más o menos El actor del teatro Muchas veces Hacía teatro También hacía tele Pero era más enfocado Al teatro Ahora sí que se ha abierto Ese abanico Pero lo veo un poco más No desordenado Para nada Pero antes Lo veía más en su esencia El término del teatro Cuando salías del teatro Estaba el galán Que salía Y todo el mundo Pero en la puerta Ahora pasa Pero antes era más Tenía esa magia O también Los que lo vivimos Lo vemos así De ese punto de vista Claro Fíjate yo recuerdo David Hace muchos años Pues yo creo que fue La primera vez Que vine yo Con el instituto A Madrid Te hablo del año Y no me quiero confundir Año 86 Ya ha llovido Y tuve la suerte En el María Guerrero De ver actuar Al gran Alfonso del Real Que ya estaba muy mayor Pero es increíble Es increíble Aquel hombre Verle O a Guillermo Montesinos En una obra Estaban los dos El gran Guillermo Montesinos Los dos Y es que No sé El teatro de entonces Hasta olía diferente Al de ahora Ahora Como tú dices Esto va con mucha velocidad Va muy rápido Las obras No están tanto tiempo En cartel Como antes Antes había obras Que se tiraban Años y años Y años Y ahora Ahora parece que Nos ocurra un poco Como el consumo De las películas Todo lo queremos rápido Todo lo queremos inmediato Cati No sé Así es Así es Así es Es la velocidad Es la velocidad Yo lo que vivía mucho Era sobre todo Ver al actor Cuando entra Claro es que Cuando entraba al teatro Te saludaba Se tomaba un café contigo Entonces ves Ya no ves al actor Ves a la persona Luego al actor Ves todo el compuesto Y era maravilloso En este libro También hablamos De los grandes maquinistas Que no eran reconocidos Para nada En ese sentido Por el público Pero el técnico Le tenía un respeto Miento El actor Y el empresario Un respeto tremendo Porque era El segundo de a bordo Por decirlo así Teníamos a En el Bellas Artes Recordar Anselmo Que era uno De los grandes sabios Bueno Medalla de oro Medalla de oro Por el ministerio Y aquí también Homenajeamos a Antonita Viuda de Ruiz Con 93 años En el teatro español Que se jubiló Que fue galardonada Con la cruz Del orden De la comunidad de Madrid A Rafael González El Fali Que uno de los pocos Teatros Que tiene una placa Es el teatro español Que pone En este teatro Tuvo la suerte De ser pisador Durante Durante 30 años Por Rafael González El Fali Son pequeñas anécdotas De anécdotas Y cosas reales De los técnicos Y la familia Sobre todo La familia Esa de cuando se viajaba Y el equipo Que te digo Entonces Era muy bonito Yo lo vivía Mucho mejor Que en los últimos tiempos Durante el confinamiento David Ha habido muchísimos actores Y actrices Que nos han animado La vida Pero yo lo que veo Que Bueno La pandemia Sí aquí Pero veo que Hay mucha gente Que está quedando Atrás En todos los sentidos ¿Qué te parece Esto que te digo? Te entiendo Yo creo que ha sido Como un Con todo esto Hemos 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 cambiado Es que ha cambiado Todo Yo lo veo así Y Y no lo sé Te da mucha Mucha Nostancia Mucho todo Y hay que reinventarse Y Y No sé Es que tenemos que seguir Y Tanto de una forma Como de otra Pero siempre amando Lo que a uno Le gusta Y lo que uno hace Y Incluso más que antes David La relación entre actores Y tramoyistas Supongo que seguirás Siendo cercana ¿Verdad? ¿O ha evolucionado? Depende También es como También puede ser El tipo de Por personas ¿No? Siempre Más afín a uno que otro Pero Pero antes A ver Antes Yo bueno Recuerdo Mira La mejor época Para mí Fue en el de Robia Sater Del 97 A 2005 Fue como mi primera casa Por decirlo así Luego También te digo Que en el Ray León Éramos 130 técnicos Más o menos Madre mía Madre mía Arriba abajo Porque eran 30 astras Abajo Luego en escena Éramos mucho Claro A ver más cantidad Entonces tampoco tenías El trato tan directo Con todos ¿No? Antes A mí siempre me han gustado Las compañías Más Más chiquititas ¿Sabes? Pero 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 en familia Y ya te digo Que Que No lo sé El tema del libro Es ya te digo A lo que yo viví Y eso ¿Cómo va a ir ahora? Pues Siempre va a salir Eso está más claro que el agua ¿No? Pero Pero es como hacer un homenaje A lo que yo viví Teníamos antes Y ya hemos vivido todo Ya te digo Pues querido David Te deseamos que el año 2022 El año 2022 Sea un magnífico año Porque te lo mereces Y Y Y a ver si con este libro De tramoyistas Pues Es un auténtico boom Y podemos Podemos tenerte dentro de poco En el estudio Hablando de él Porque esta pandemia Nos está condicionando a todos Claro Claro que sí Pues yo igual Que 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 Nos veamos prontito Que 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 estemos otra vez Todos Con esa alegría Que tenemos Interna Porque la tenemos todo Y vuelva a resurgir La La esencia de 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 todo De la vida Y de De nuestros De nuestras ilusiones Y de nuestro camino Así Así tiene que ser Cati David es un monstruo Con sus sueños del aire Ahora con tramoyistas La verdad que Escucharte Es una auténtica delicia Pues querido amigo Un abrazo muy fuerte Y feliz año Feliz año David Feliz año guapo Nos vemos pronto Un abrazo